y qué quiero decir ahora con esto que nos atrevamos a soñar porque yo cuando estaba con mis amigos se les decía algún día voy a ser futbolista voy a estar en el estadio jalisco y la gente me va a gritar osvaldo osvaldo portero porque mis amigos se reían de mí desde no te das cuenta dónde naciste o sea cómo te atreves a soñar eso es imposible para nosotros no tenemos palancas aquí nadie nos peleó esa porque no condiciones tenía yo creo que sólo la valentía porque no sabía ni caer era la realidad yo sufría cada vez que me aventaba sabes pero te digo algo de verdad ramón no era malo lo que le sigue pero sí pero me cuesta que no te lo juro por dios pero no había nadie que tuviera más ganas porque de atrás américa o sea de ramón tú sabes perfectamente que el futbolista no decide que va a ser y me dice sí nos vemos pronto así me dijiste güey a los seis meses llegas a chivas ya sabías fueron vacas flacas de repente hay que decir a la gente había meses que no cobraba cobraba bajo amor a melco norte si vas metes gol es que me acordé del barrio ramón lo que te digo yo disfruté mucho el campeonato lloré mucho porque mi padre había fallecido unos meses antes y mi padre era el chiva número uno se hace que él hubiera estado más feliz que yo ese día de repente cuando yo venía a jugar después de eso la gente me gritaba mercenario me aventaban billetes en la calle de repente me lamentaban y yo como que respetaba mucho el hecho del amor que yo sentía por chivas fíjate esta anécdota no le he contado te voy a dar el exclusivo gracias al siguiente día jorge me cité en su casa me dice te quiero como un hijo pero no sé si te tengas que quedar y de repente tu salida en un momento donde parecía que no iba a haber salida me dolió pero y fíjate voy a aprovechar para decir lo que pasó porque después de eso la gente pensó muchas cosas que no eran es un mal de repente pasa en fútbol mexicano no si no decir la verdad tan sin que duela si hay que decirla porque muchas veces al final yo también salí y en chivas parece un modus operandi y nunca dijiste también la verdad yo no lo he dicho a ver enfoquen a ramón que hola amigos como están bienvenidos a otro episodio más de tiro libre con el capi hoy tengo a un compañero un amigo y que para mí no se me alebre estén porque luego la raza es dura para mí ha sido el mejor portero que ha tenido chivas para mí y lo he dicho en muchos espacios este tuvo un honor de que fue mi compañero así que osvaldo sánchez bienvenido ramón viejo te digo viejo te voy a decir viejo somos amigos no te preocupes no te he dicho viejo y así que bien muy contento de estar aquí en tu espacio te felicito por esta nueva faceta de tu de tu vida y sobre todo rodeado de tu familia como siempre ha sido un ejemplo en ese sentido para todos nosotros y yo feliz de estar aquí y vamos a platicar de lo que quieras va las cosas que normalmente no se ve platican en televisión aquí lo vamos a hacer así que no se lo pierdan que vamos a reventar todo señores vamos a darle con todo el fútbol siempre ha estado presente en mi vida así como en la de muchos de ustedes detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión en este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen bienvenidos esto es tiro libre con el capi quién es osvaldo sánchez o sea sé que yo quién es mucho gusto pero a ver quién es osvaldo sánchez de dónde viene de dónde sale mi osvaldo sánchez es un niño soñador que nació aquí en guadalajal en un barrio popular en la 80 y josé fortis de domínguez lo digo con mucho orgullo entre san andrés y el mercado de felipe ángeles que siempre tivo tuvo la ilusión y el sueño de ser futbolista profesional y qué quiero decir ahora con esto que nos atrevamos a soñar porque yo cuando estaba con mis amigos se les decía algún día voy a ser futbolista voy a estar en el estadio jalisco y la gente me va a gritar osvaldo osvaldo portero portero mis amigos se reían de mí no te das cuenta dónde naciste o sea cómo te atreves a soñar eso es imposible para nosotros no tenemos palancas aquí nadie nos pelea y yo decía por qué no soy desde niño ese es esa fue mi niñez yo no recuerdo otro otra faceta de mi vida sin un balón bajo el brazo pateando la aventándome en la calle mis amigos pedían avalanchas bicicletas lo que podían les traían los santa claus y a mí siempre un balón siempre unos zapatos ese es osvaldo sánchez empieza ese osvaldo sánchez jugando en la calle ya desde ahí portero no fíjate que jugaba en todas las posiciones y lo peor del caso porque esa es una esa es una comparación muy buena que hay que decirle a la gente es que era el mejor para jugar con los pies de mi barrio y todos me decían cómo que vas a empezar a jugar de portero ya a nivel semiprofesional pues sí porque me di cuenta que mis condiciones con los pies no eran para poder debutar en primera división claro por supuesto pero imagínate entonces qué malos eran los de mi barrio para entender que yo era el mejor para jugar con los pies no entonces por casualidad ya llego a una invitación que me hace un compañero de la secundaria a un equipo que tenía cierta relación con la udg y ahí es cuando llego y me dice el entrenador a ver tú estás grandote el portero que viene es muy banqueado no te quieres poner de portero claro y ahí fue cuando a mí me gustaba jugar de lo que sea siempre fuiste valiente si o sea siempre digo para me gusta para ponerle la carita hay que contar los madrazos ya de eras valiente desde sí sí porque entendí ramón que mis condiciones futbolísticas eran muy pocas y que en base a actitud a determinación a personalidad y a huevos tenía que ganarme un lugar cuál fue tu el primer equipo organizado en el que jugaste en el barrio en el barrio se llamaba exposición galves era de un padrino que era menudero y jugaba de defensa central me acuerdo perfectamente sí sí o sea ahí con mis amigos que te vas pateando la pelota todas las calles hasta que llegas a la unidad nosotros jugábamos en unos campos de tierra seguramente mucha gente de mi edad se va a acordar de los campos de tierra que está en de la de la conasupo así se le así se le conocía y eran como 15 20 canchas pero de pasto árabe todas de tierrita de las que raspaba no haya como la piedad más o menos entonces allí allí inicia este osvaldo empieza a porterear donde le llega esa invitación de oye pues luego me mandas una cajita no de donde 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 empieza ese osvaldo a que recibe la primera invitación oye te veo condiciones porque a ver todo es técnica en el fútbol pero la técnica del portero es es un poco más exclusiva si es diferente entonces ya tenías esa técnica te nació entonces cómo empiezas a esa parte te digo yo quería ser futbolista no entendía en dónde ni cómo ni por qué pero era mi sueño y mi deseo mi abuelo en paz descanse era portero dicen que jugaba muy bien jugaban en equipos amateurs donde le iban al barrio y les pagaban y según la gente que lo veía jugar jugaba muy bien pero por cuestiones pues de mantener a la familia se dedicaron a otra cosa mi padre también jugó de defensa central él jugó en chivas en fuerzas básicas y en tecos llegó a salir a la banca una vez entonces la sangre futbolística ya la tenía yo cada 15 días iba a ver a las chivas porque en la casa no había para comer a lo mejor pero si teníamos para la tarjeta de aficionado de cada 15 días el estadio jalisco entonces yo tenía la ilusión de jugar y un amigo de la secundaria me invita te digo a jugar a un equipo más organizado yo jugaba en la primaria jugaba voleibol en la secundaria basquetbol en la prepa basquetbol me explico entonces esa vez que me invitan te digo que el entrenador me dice el portero que viene aquí pues es muy mal quedado no te quieres poner tú claro y entrenábamos aquí muy cerca de tu casa en la unidad revolución aquí por Pablo Neruda entrenábamos jueves viernes y jugábamos los domingos entonces así es como empieza mi peregrinar por ser portero entonces condiciones tenía yo creo que sólo la valentía porque no sabía ni caer era la realidad yo sufría cada vez que me aventaba sabes claro creí que era muy fácil y te aventabas todo desparramado y tenías el aditamento para eso porque de repente a veces que no tenía así mis padres soy de hijo de una enfermera del seguro social lo digo con mucho orgullo mi padre trabajó en la comisión federal de electricidad los dos trabajaban para que no nos faltara lo básico ok gracias a dios a pesar de estar en el barrio siempre tuvimos pan gracias a dios entonces cuando yo empecé a jugar de portero si me compraba mis pants pero a mí me daba pena decirles que se me rompían cada rato porque si no sabes caer los rompes los rompes guantes zapatos y entonces jugaba con mis pants súper rotos mis zapatos desgastados pero no me yo lo que quería era aprenderle a la posición así fue como realmente me di cuenta que podía ir progresando en la portería pero te digo algo de verdad ramón no era malo lo que le sigue pero sí pero no había me cuesta creer no te lo juro por dios pero no había nadie que tuviera más ganas que yo ok en la portería me explico mental entonces a por ahí empezamos este este contexto no ok ya vas vas porteriando vas creciendo digo en el tema de aprendiendo cómo llegas a la parte profesional cómo llegas a atlas quien te invita dígate que esa es una buen muy buena pregunta que poca poca gente me la ha hecho y hoy lo quiero compartir contigo gracias y con tu espacio te dije que mi padre había jugado en un tiempo en chivas en fuerzas básicas perfecto cómo cómo es a veces tener la relación para poderse atrever a algo porque hay gente que se queda callada en muchos sentidos mi padre mucho tiempo trabajó en una comisión federal de electricidad que estaba muy cerca de méxico entre texcoco y méxico en el estado de méxico entonces ese día él viene venía los fines de semana a vernos y ese día va a verme jugar a este equipo de la universidad en el que yo empezaba a ser portero lo bueno de este equipo es que jugaba con los mejores equipos amateurs de guadalajara entonces nos tocaba jugar con tecos con chivas y ese día nos tocó jugar con atlas en el atlas chapalita obviamente nos pegaron un baile me metieron siete u ocho goles y mal no recuerdo pero yo paré cuatro o cinco entonces esa idea mi papá estaba un menos de la sí ya ves como lo voy a decir con todo respeto sebastián jurado es mi amigo no que le pasaba a él en veracruz le metían ocho goles pero era la figura mucho exacto entonces pasaba como lo mismo yo de forma empírica porque mi entrenador de porteros era el entrenador del equipo pues no tenía noción de lo que era la técnica sí 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 yo era arrebatado sí como caiga no entonces yo recuerdo a mi padre ese día que terminó el partido en el atlas chapalita que estaba con una sonrisa de oreja a oreja no mi padre tú lo conociste era morena igual que yo sí y sonriendo no hay recargado y yo pues de qué te ríes me acaban de meter ocho goles no jodas papá no 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 es que sabes que hablé con el güero que había sido mi compañero en fuerzas básicas se acordó de mí dice y me dice qué casualidad estoy buscando porteros mañana que venga tu chavo a probarse entonces coincidencia diocidencia mi padre vino a verme jugar ese día cuando a veces no podía ir a verme jugar por su chamba entonces al siguiente día ramón yo regreso muy ilusionado porque ese día habíamos jugado en unas de las canchas muy padres del atlas chapalita tú las conoces sí 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 huelen a pasto así mojadito hermosa si yo en el barrio me aventaba imagínate ahí quería maromar se acabó el partido no otros cinco minutos que necesitan háblanse para que me tiren exactamente entonces llego con mucha ilusión desde mi barrio tomaba dos camiones para llegar ese día a probarme oye soy fundano de tal me invitaron a probarme así señor la prueba es en frente pues en frente ahora es un centro comercial pero eran otras canchas de tierra los tenía que estar a prueba y así estuve a prueba unos días entonces así fue como llegué yo al atlas no así llegas a esta parte de atlas te toca el señor morales sí 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 digo que tiene hizo mucha fama en el tema y claro portero no salieron muchos tú me preguntaste quién cómo cómo empezaste en la portería pues ahí fue mi real inicio en la portería porque en ese inter yo recuerdo que estuve me voy a extender un poquito si me tienes que cortar no 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 pero quiero aprovechar la oportunidad sí sí tú dale tú dale entonces yo recuerdo que llego a probarme con mis con mis zapatitos todos desgastados mis pasos medio remendados no y había muchos chavos ahí a prueba y empiezo a escuchar no pues yo ya tengo un mes y no me dice nada yo tengo dos meses y ya estoy cansado porque desde la casa de mi tía yo vengo de cocula yo vengo todos los días entonces digo dije ya caray pues aquí el tema va a estar canijo no pero bueno pues ya estoy aquí de estar ahí en el otro equipo donde entraba dos veces a estar aquí que me están probando pues voy a voy a evolucionar entonces duré como cuatro o cinco días probándome y de repente un día el utilero del equipo reserva regional piloto en esa ocasión tú te vas a acordar que hacían las categorías que ahora es sub 13 sub 15 que premier y que bla 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 señores el fútbol por más que evolucione no debe de perder su esencia no 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 jodamos entonces el utilero osvaldo que te vengas no porque ahora entonces agarro mi bolsa y voy corriendo con mi forma peculiar de correr ya sabes no y el derechito todo chueco yo corriendo y es cuando conozco a raúl morales hay joven te vamos a empezar a entrenar porque uno de los porteros de piloto se había se había lesionado entonces ahí es como empiezo realmente entrenar en el atlas y yo dije pues vengo aquí a darlo todo no empecé a entrenar recuerdo ramón que se acababan los entrenamientos en esa época y yo me quedaba con raúl morales y tírale profe y tírale hasta que me decía ya me cansaste cabrón ya vámonos porque yo ese osvaldo ese osvaldo que tú conociste después en chivas pues lo era desde niño sí sí desde adolescente o sea ese deseo a esa determinación digo no quiero quedar bien ni mucho menos quiero que la gente realmente conozca un testimonio de cómo a veces luchando puedes conseguir las cosas entonces raúl morales es el primero que me dice no hijo pues eres bien malo que no sé qué entonces ramón me voy a extender un poquito más porque sé que estás muy preparado con las preguntas pero van en ese contexto no 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 te preocupes aquí tú lo haces el programa de aquí aquí más bien yo yo me detengo a tu tiempo entonces recuerdo que en esa época después de tener tres cuatro días de entrenar con el equipo una semana te acuerdas que había era cuando se empezaban a usar los espacios reducidos exactamente qué significa eso para la gente que no sabe mucho de fútbol la cancha mide diez mil metros un hectáreo entonces los entrenadores hacen canchas chiquitas designan a los capitanes que son los que más jerarquía tienen el equipo no sé éramos veinticuatro por decirte algo equipos de seis entonces cuatro equipos de seis entonces los capitanes todos se ponen alrededor y los capitanes del equipo con las casacas a ver yo escojo a ramón yo escojo a darío yo escojo a la banda de producción y yo siempre así a mí quién me va a escoger siempre ramón era el último en que me elegían siempre y eso más allá de desmotivarme yo nada más bajaba la cabeza y decía algún día algún día voy a ser el mejor algún día voy a ser el mejor y así pasó el tiempo era invariable me apodaron el tablas no sabía caer porque es que llegaste de plano de cero un poco pasadito de peso con las longitas y eso realmente no tenía un no tenía un entrenamiento la gente cree que es muy fácil ya cuando empiezas a entrenar en serio pues es una disciplina y está cañón entonces el tablas siempre soñaba con ser futbolista profesional pero nunca lo elegían así empezó mi peregrinada y fueron las cosas que me empezaban a motivar a ver porque contigo podríamos durar muchísimo con todos pero ok ya llegas en esa parte esos baldo va aprendiendo a caer va aprendiendo a todo lo que es la portería cuando le dicen oye ya estás aquí ya te quedas nunca me dijeron no 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 vas a estar sin pensarlo me pidieron mis papeles y me registraron y dónde fue donde me di cuenta que si podía uno de los porteros que estaba en piloto se lastima para una final de reserva regional y ahí bosvaldo entras recuerdo bien que fueron en el club jalisco ahora es bueno recuerdo cómo se llamó ahora en san rafael hay exacto en el club jalisco y recuerdo que ganamos esa final no sé si me acuerdo si 2-1 o 3-1 pero la ganamos y es la primera vez ramón que salgo en un periódico el equipo de reserva regional es campeón del torneo de la zona occidente la figura del partido osvaldo sánchez su portero y chingón entonces ahí dije caray si puedo es cuando los técnicos mi técnico era Héctor real el hermano del güero real seguramente lo conoces trabajó en chivas mucho tiempo también gente formadora de fuerzas básicas y ahí de repente me pasan a tercera división al equipo académicos que dirigía faraín flores pero lo mismo pues como suplente y esperando esperando chance no pero ahí fue cuando ibas avanzando ahí fue cuando dije se me hace que sí puedo ahí te diste a ver ahí no me voy a brincar un poquito aparte porque si no no brinca te baja te dale para donde quieras llega el momento de tu debut quien te debuta porque te debuta en primera división ok sí fíjate ramón a mí me salvó la vida el mundial sub 20 te platico esto que estaba en académicos en académicos yo era suplente normalmente en fuerzas básicas se siguen mucho los procesos de edades a veces aunque tengas más condición que el que estaba como que dice no pues este hay que respete su proceso entonces yo siempre en la banca en la banca en la banca en la banca en tercera división ya eras profesional porque te empezaban a pagar yo recuerdo que ya me daban 1500 pesos y yo llegaba contento a mi casa mamá ya me pagaron ayudando a ir para las tortillas ibas a decir nada más de qué edad estamos hablando allí baldo a ver de acuerdas estaba en tercera división como a los 19 años 18 19 por ahí más o menos llegó a los 17 a piloto prueba piloto 18 ya estaba en académicos ok entonces estando en académicos de repente hace iban a hacer una preselección para formar un torneo nacional que iba a enfrentarse a la sub 20 que ya estaba establecida para hacer la mejor selección de esos torneos de tercera división contra la selección torneo del sol se mero lo fue llegaste a jugar tú también en guadalajara me tocó en era menotti el entrenador de la selección mayor cuando yo lo jugué a mira en 90 y algo sabes lo que estoy hablando yo estaré hablando a ver si el mundial fue en el 93 esto debió ser en el 92 por ahí es un año antes entonces ese torneo de tercera división yo me acuerdo que me mandan a a mí porque daba la edad era suplente de académicos de la tercera división y ahí me encuentro a varios porteros entre ellos estaba uruguay cabuto ok de las de la zona de tepic la zona sí y entrenábamos en cocula donde de cocules el mariachi de cali claros ahí entrenaba ahí el entrenador a ir a ir a la base entonces nos mandaban en un camioncito a cocula y ahí entrenaba éramos como 40 jugadores pero pues había cinco porteros y todos eran titulares de los equipos de tercera división y yo suplente entonces ramón aquí ahí pasa algo bien interesante yo con mi actitud con mi deseo pues el técnico de repente tú vas a ser el capitán a cabrón a toda madre no o sea algo vio fue la primera vez que fui capitán y entonces soy titular de ese torneo del sol disputamos el torneo que fue en la zona de aquí de guadalajara exacto sí campeones del torneo del sol sí sé que creo que no sé si le ganan a la selección de jared burghetti exactamente de marco cerón te acuerdas de este chavo sabes quién venía conmigo en la selección bajío o sea tú jugaste el mismo torneo sí yo jugué el mismo el mismo ok sabes quién venía pero tú estabas más chavo yo estaba más chavo tienes cuatro o cinco años menos que yo no 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 nos vemos de la edad pues pero yo te gano dos o tres años creo no ramón yo soy 73 yo soy 7 y 5 baldo por eso yo te gano a ti bueno si yo soy yo soy más 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 grande que tú eres más grande pero sabes quién venía conmigo digo ahí para cortarte un poquito tus compadres flavio y claro tú jugaste con ellos sí de la zona jugaban en el san sebastián exactamente yo jugaba en el cabadas de la piel ahí está ahí conseguimos cómo van saliendo las cosas jugaste ese torneo ese torneo nos toca ser campeones cuando jugamos con la selección que ya estaba establecida porque era la selección mexicana que ya estaba sí contra todos los equipos de tercero les ganamos 2-0 en el atlas chapalita y ahí como que el entrenador juan de dios castillo en paz descanse creo que te acuerdas de él sí 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 me yo veía que me veía y señalaba y se me hace que sí me voy a no voy a colar total se acaba el torneo regreso a tercera división ramón y me empiezan a meter porque se dan cuenta que el tablas copa cabrón pues fue de los de este capitán acá su plan entonces me empiezan a meter a mí en tercera división y en ese inter da la lista de la selección y juan de los castillos castillo me llama ya más entonces le llenaste el ojo le llené el ojo pasaron muchas cosas que serían pasar mucho tiempo para contarte pero para para generalizar me toca colarme ese mundial a ver osvaldo en el barrio y luego en el equipo de la udg y luego de repente en el académico en el piloto el tablas el despreciado y luego en tercera división suplente y luego pues al torneo del sol capitán y campeón y luego lo llama juan de dios y ahí era el cuarto portero de esa selección estaba un chavo que se llamaba ángel maldonado de la américa estaba y mireles de tigres que ellos ya eran los segundos porteros de tigres de américa otro víctor salas de veracruz y otro el ponchito no me acuerdo el apellido que era de san luis pero ellos ya entrenaban en el primer equipo yo en tercera división entonces en el proceso me toca jugarlo ganamos la eliminatoria me voy al mundial me toca ser titular en el mundial y por primera vez fíjate pues yo te digo cómo hay dios y coincidencias o diosidencias no como de repente si trabajas o sea yo digo que a dios te abre la oportunidad en algún momento por primera vez pasan los mundiales sub 20 en méxico porque antes no los pasaban marcelo bielsa llega al atlas y ve el mundial me toca hacer una muy buena participación en ese mundial y en cuanto regresé me dijeron a oye que te presentes mañana en colombos con la primera a caray entonces de tercera el mundial y empecé a entrenar al primer equipo entonces te debuta bielsa bielsa fue el que me debutó a ver ahora vámonos ahora quiero conocer a ese osvaldo a ver vale ok ya debuta ese osvaldo cómo fue para osvaldo ya el debut los cuates que tenía ya te veían diferente osvaldo cambió en esa parte este porque tú sabes que el futbolista empieza a tener cosas diferentes y claro no no y te empiezan a ver diferentes si a veces tú eres el mismo pero la gente te ve diferente o a veces uno uno cambia claro uno que diga que no miente claro está mintiendo como fue para osvaldo esa parte ya debuta en el atlas va por la calle ya es reconocido el hijo de don felipe etcétera etcétera cómo fue ese cambio para los para mí era muy motivante ramón porque creo que el ejemplo de mis padres era que no perdiera el piso gente de trabajo entonces la gente si me empezaba a reconocer lo que me lo que me salvó te digo fue ese mundial sub 20 porque hay mucha gente lo vio y ya cuando debuté en el atlas y déjate digo algo debuto un día en contra veracruz entre un minuto me mete en gol yo salgo llorando en el vestidor era como muy temperamentario cómo es posible tanto luchar para mi debut y recuerdo que bielsa me dice pichón no llore usted va a ser el mejor portero de este país ya vendrá otra oportunidad el portero titular a miguel de jesús fuentes te debes de acordar de él siguiente partido contra el américa en el jalisco pero para esto miguel se recupera está calentando en el jalisco yo volteo me acuerdo que estaba ahí mi papá y mi mamá mis hermanos y toda la hasta el barrio pues imagínate iba a salir a la banca eran como 30 40 no sé no sé no sé qué robaron los dos yo no tenía para comprarlos pero tenía para comprarlos de mi familia pero no sé que a quién hayan asaltado esos cabrones pero estaban ahí en la tribuna entonces me acuerdo que mi papá qué onda si vas a guay o no no voy a jugar y yo pues ni modo hijo ya llegará y yo me bajo yo y de repente llega el doctor osvaldo prepárate porque miguel fuentes se lastimó estadio jalisco 66 mil personas atlas américa atlas américa ramón quiero decir bien honesto me empiezo a vendar y él se me decía pichón esta es tu oportunidad este es tu real debut no te preocupes y que luis garcía que calucha que villín puta madre yo me estaba me estaba vendando los tobillos y se me empezó a calambrar una pantorrilla te lo juro de la atención sí ya yo sí profe y el otro tobillo se me calambra la otra entonces como de repente si hay miedo en este rollo hay miedo y el que diga que no miente el tema es cómo lo canaliza hasta que dije a ver osvaldo esta es mi oportunidad yo andaba de los icón en mi barrio diciendo que iba a ser futbolista y que algún día iban a gritar osvaldo pues estás en el estadio jalisco donde soñabas en donde tus amigos se burlaban de ti mira se me enchina la piel ese es el momento entonces canalice la energía perdimos 2-1 ese partido ramón pero me aventó un partidazo entonces la gente por primera vez en mi carrera 20 años tenía la primera de muchos no tampoco te veo tan tan entonces la primera de muchos sí fue la primera de un chingo gracias a dios pero ese fue ese fue el día que dije guau que padres que canalices o que plantes un sueño porque lo puedes conseguir entonces termina ese partido me dice osvaldo dice marcelo vielsa pichón me decía pichón te felicito cuando acabe el torneo miguel se va a ir me dice lo voy a vender tú te vas a quedar yo seguí trabajando para él regresó la titularidad después miguel se volvió a lastimar las rodillas sufría mucho de lesiones y yo juego toda la temporada y ya al final venden a miguel se van los tígris y yo me quedo tres años en el atlas ok ayer decías que se había cambiado no pero me porque ya me acabas de dar un detalle interesante está poniendo buena la parte y sí porque hay un detalle de los paramos nos dicen país sí 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 hay algún detalle muy interesante sentiste que ese logro era totalmente tuyo porque al final en la tribuna tenías tu familia sí tus cuates te guste o no te decía no vas a llegar o no al final era como te picaba un poquito ahí estás de acuerdo no sí no sentiste que era tuyo ese logro no hasta ahí no yo te diste cuenta yo creo que que sentía que sin el apoyo de mis tías de mi abuelo de mi abuelita que todavía vivía de mi padre de mi madre de mis hermanos no hubiera podido llegar ok y tengo fíjate que mi mejor amigo es desde esa época y de mi barrio yo ahora vive aquí en esta misma colonia y me da un montón de gusto porque lo pude rescatar a que pensara de forma diferente se preparara y ahora es constructor y levanta la madre entonces siempre estuvo conmigo y como que yo sabía que que lo que yo estaba haciendo era en base a ese apoyo porque a ver llegó un momento en el que yo 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 iba a entrar a la preparar a la carrera iba a entrar a estudiar derecho y tuve que hablar con mis papás oigan pues me está yendo bien en el fútbol qué onda le sigo hijo pues lo que tú quieras nosotros como podamos te vamos a apoyar entonces tú solo no puedes en ese momento si yo le eché gana yo soy el que entreno claro pero sin ese apoyo detrás no lo no lo puedes conseguir si para para allá iba después me voy a ir un poquito sosvaldo ya el osvaldo en primera división con el atlas este al final te voy a hacer una pregunta que te tengo guardada después llegas a por qué por qué de atlas américa o sea te ramón tú sabes perfectamente que el futbolista no decide lo que va a hacer y más en nuestro tiempo pero hay que contarle a la gente exacto hoy todavía tienen una mayor facilidad como no nos tocó jugar hoy con los sueldotes que están pagando nos equivocamos de época caray la opción de tú éramos viviendo en las vegas el extranjero la verdad más fácil que antes bueno sí sí por supuesto mira porque a la médica porque yo estaba en sub 20 después sigo el proceso con la sub 23 y yo me acuerdo que pablo cañedo era el presidente de la médica y fue a ver el torneo y me dijo oye te voy a llevar a la médica pero yo pero claro y se cumple mi ciclo de tres años en el atlas y me compre la médica así 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 pues entonces yo de ganar dos pesos estar aquí a toda madre pues voy a ganar 20 30 yo me voy es evolución y aparte la médica no claro más que llegan a una etapa en la que tal vez no estaba maduro obviamente no porque cuando llegas a los equipos grandes o te va bien o te va mal cuando llegas a américa estaba adolfo ríos o pineda estaba hugo pineda llegamos pineda y yo y salía acababan de salir adrián chávez que ya era y el gallo garcía el gallo garcía exactamente sí sí entonces pineda y yo llegamos con la volpe la volpe mb me pide y pero yo tenía 22 años iba a cumplir 23 estaba chavito y estuve tres años en américa y la pasé muy bien aprendí mucho por primera vez en mi vida y única fui suplente como nueve partidos de un torneo y eso no sabes cómo me pesaba y me dolía entonces aquí tú me preguntabas crees que alguna vez cambiaste claro ahí cambié ahí perdí piso por supuesto y te voy a decir porque en contraste o lo que encontré en la américa estar solo siempre un tipo de casa yo estaba ya a gusto méxico iba a los eventos de televisa toda madre de repente de repente los muchachos hoy vamos a ir el jueves a comer a tal lado ah pues vamos y de repente ahí probé por primera vez una copa de alcohol yo era un tipo que no era muy sano no está mal que pruebes el alcohol el tema es controlarlo entonces yo creo que el de repente el de empezar a desenfocar un poquito el objetivo pues me hizo que pagar el derecho de piso que de repente me dijeran te vas a ir a la banca y me habló Bora Milutinovich en esa época porque ya me llevaban a la selección mayor también me dice oye pues ya eres suplente voy a dar la lista no te puedo llevar a la selección no ramón me citó en polanco yo me fui llorando de polanco hasta el sur por allá por el estadio azteca donde vivía diciendo que estoy haciendo o sea me está yendo bien tengo 23 años estoy en un gran equipo y ahora no voy a ir a la selección lloré todo el día dije algún día tengo que recuperarlo entonces volví a enfocar el objetivo nunca dejé de entrenar nunca de ser el nunca dejé de ser el mismo desacabado el entrenamiento y me quedo y tírale incentos esto esto otro pero pues la vida es así de repente desenfocas y te dicen la cosa no es por ahí a lo mejor en ese tiempo cambié también como persona si me explico me empecé a comprar un buen carro le compré una casa a mi madre todos buscamos mejorar claro y ahí es cuando mucha gente de ay que mamón ya te agrandaste pues a lo mejor sí o no pero en el fondo creo que la esencia nunca cambió claro pero si te empiezas a comportar de forma diferente es una es que recibes cosas que no no antes no teníamos o que decimos no pues yo no quiero eso no mejor no me lo des oiga no hay lugar como hasta mañana no te abren la mesa pues claro qué haces exacto entonces si hubo un momento en el que tal vez pude cambiar fue ese va después de ahí esbaldo voy a contar una anécdota que no creo que te acuerdes fue muy rápido no no creas no creas mi primer clásico es en el estadio jalisco y tú jugando para el américa yo en el américa a poquito antes de que tú llegas a chivas tiro de esquina nos toca ganar con gol de el ángel te acuerdas como mete a goles en los clásicos bueno este tú eres portero américa estando aquí en el jalisco no en el estadio azteca ganamos 1 a 0 este tú jugando para el américa se acaba el partido al final ahí pues digo había rivalidad pero tú sabes no afuera eso pero y al final me acuerdo que tú vienes de allá me alcanzas buen juego buen juego es la zape por la estatura y te digo a suerte güey nos vemos y me dice si nos vemos pronto así me dijiste güey a los seis meses llegas a chivas ya sabías algo no sabía nada o sea así me dijiste nos vemos pronto o sea no no digo yo no digo aquí nadie va a saber a los seis meses llegas a chivas a ver ahí si quiero cómo fue ese cambio por el tema de la rivalidad si fíjate ramón que fue una casualidad nos vemos pronto como diciendo luego nos vemos como por cortesía siempre me quedé con esa fincha no este cabrón ya sabía no voy a decir imagínate yo estaba en el américa yo creo que fui un tipo muy profesional en los equipos en donde estuve siempre traté de darlo todo y de comprometerme a ver para que para que la gente entienda yo tengo un equipo al cual amo claro eso está claro tengo otro equipo que quiero mucho desde mi carrera y de todas formas a los equipos a donde vas pues eres profesional te brindas y tienes que defenderlo a muerte no claro lo de mi llegada a chivas fue una casualidad total total yo estaba en el américa tres años en el américa se termina iba a finalizar mi contrato pero había planes ya para renovar y estabas joven 26 y yo pineda ya estaba en una parte final de su carrera sí 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 exacto y se empieza a escuchar que américa y podía llegar adolfo ríos que había sido campeón con ecax y yo estaba de pretemporada y me empezó a inquietar esa noticia le pregunto a carlos quise que el entrenador de la américa unos paraguayos sí sí a lo mejor te acuerdas de él oiga profe pues me acaban el radio la periódicos que a lo yo estoy muy contento contigo tú vas a ser el mejor portero de este país no tranquilo vete a tu casa descansar yo tenía seis meses que me había casado entonces yo llego a mi casa tranquilo terminamos de cenar nos ponemos a ver las noticias del draft porque antes no era como ahora no que todo estaba hecho esperabas el noticiero de las dos once de la noche y lópez dóriga no el draft de acapulco noticia bomba la transacción bomba del día osvaldo sánchez pasa de la américa a las chivas a cabrón o sea te diste cuenta sin casa dos horas antes tres horas antes hablé con mi entrenador no no te preocupes todo está bien tú te vas a quedar cuando estoy sentado viendo la tele dicen eso y a los cinco minutos me marca el tuca ferretti puta mierda mañana entrenamos a las 10 o sea que alguien me explique nadie de américa me hubiera dicho nada después me habla el vicepresidente de américa oye pues llegamos a una regla tú eres de guarajara no no a toda madre yo me voy feliz de la vida no el equipo al que yo le voy regreso a mi tierra donde está mi madre mis hermanos la familia de mi esposa encantado de la vida entonces entrené en la tarde llego a mi casa veo la televisión me entero que me vengo a las chivas y al siguiente día a las 7 de la mañana estoy agarrando un vuelo mi esposa se quedó haciendo la muda qué pasa no sé mañana a las mediodía te hablo a ver qué pasa mientras pues tranquila y así fue como llegas así fue es como llegas a chivas llegas a chivas desde el día que llegaste digo qué te puedo decir no titular te ganaste la gente fuiste un portero que le dio muchísimo al equipo en un momento de vacas flacas sí o no sí era la parte te llama tuca pero después tuca se va la parte final de la de la de la promotora deportiva gualajara de don salvador que le manda un abrazo al cielo sí se va tuca se queda hugo y luego llega el profe braca sí o sea ahí después en esa parte fue un momento de incertidumbre digo no sé si tú lo viviste a mí me tocó pertenecer de repente al club y luego de repente a la promotora y al final pertenecía a jorge no porque llegaba jorge sí este no sé si tu caso te pasó esa esa parte o simplemente te digo algo ramón yo nunca preguntaba mucho yo entrenaba todos los días tú sabes que era bien preguntar sí por eso te digo tú sí pues es que es tu personalidad yo trataba de darlo todo fueron vacas flacas de repente hay que decirle a la gente había meses que no cobrábamos y que nos pagaron todo hasta el último pero decían a ver vamos a pagarle a los más chavos sin bronca yo con la familia de martínez garza los quiero muchísimo a todos son unos tipazos les mando un abrazo si si alguien de ellos nos llega a ver entonces ni cuenta me di a quién pertenecía yo disfrutaba el momento vivía el día creo que llegué en un momento muy padre porque ya tenía 26 ya había sido suplente un 8 partidos de un torneo yo sabía que tenía que despuntar yo quería ser titular en la selección ya había ido al mundial de francia 98 siendo suplente venía el 2002 o sea como que yo tenía yo quería jugar y jugar ganar y que consiguieramos algo esa es la verdad en ese break hay una anécdota muy interesante que te sucede échale bajo amor americano norte sí vas metes gol es que me acordé del barrio ramón lo que te digo siempre de repente en las cáscaras iba así pero era malito o sea yo soy sí pero pero eras de punto norte sí o sea eras de chocar metía metía vas y ahí metes un gol en la merconorte creo que en ecuador sí en en ecuador y fíjate una norte o mercosur en la mercopa merconorte íbamos perdiendo 3-2 último minuto el pato alfaro va a mandar el centro y un espérate ya me agrego y manda el centro y la remato bien y fíjate hay una anécdota y uno de los baloneros de del equipo nacional de ecuador sí 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 nacional de ecuador era el chucho benítez fíjate en paz descanse cuando él va a santos me dice yo vi usted cuando le metió gol a mi equipo porque se hablaba el negrito no sabes qué jugador qué tipazo creo que fue el centro delantero más chingón que tuve de compañero buenísimo y una gran persona en paz descanse y él estaba detrás de la puerta y le metió su madre yo porque usted le metió gol a mi equipo y ahora lo tengo aquí cuando llega santos es lo primero que me dice entonces como anécdota fue un momento muy padre la pasamos muy bien te acuerdas que ese día dijo santiago vámonos a cenar y sí sí porque fue algo atípico y llegamos a guadalajara para la gente y el profe braca un saludo al profe braca estábamos entrenando y de repente pues osvaldo no estaba en la portería porque al final nos quedábamos a tirar así osvaldo no osvaldo ya estaba rematando en la otra portería rematando por lo que se ofreciera no por lo que se ofreciera después va logrando esta carrera nos toca perder una final después nos toca una gran copa américa valdo digo tendríamos que durar 20 horas después llega un hecho para mí y no sé si para ti fundamental también que ser campeón con chivas digo por supuesto este yo lo he dicho yo cuando nos toca ser campeones yo allí supe lo que en realidad era chivas en su totalidad o sea porque la gente se volvió loca porque tenían mucho tiempo sin ser campeón porque habíamos perdido una final exactamente fue fue para ti también un hecho fundamental en tu vida fue el triunfo más importante de mi carrera sin lugar a dudas saber entendamos una cosa yo soy chiva de corazón y santo por adopción también quiero mucho al santos porque viví viví cosas muy padres me tocó ser tricampeón en santos y perdió otras tres cuatro finales pero lo de chivas no tiene comparación lo de chivas no tiene comparación y fue un momento magistral por el grupo que teníamos creo que aprendimos a entendernos cómo éramos todos porque teníamos mucha gente importante y muchas figuras en el equipo que como que cada quien jalaba por su lado te acuerdas que el clip vino cuando le ganaba en monterrey y si hubo una plática antes de veracruz que tú que esto sí me vale total se alinearon los astos de lo que tenía que pasar y el equipo se 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 conjuntó y pum campeones no lo que pasa es que yo yo disfruté mucho el campeonato lloré mucho porque mi padre había fallecido unos meses antes y mi padre era el chiva número uno o sea sé que él hubiera estado más feliz que yo ese día y yo ya sabía lo que venía para mi futuro por eso yo también o sea la disfruté pero tenía ese gusanito de sí pero no fue magistral cuando levantamos la copa allí en el en el nemesio 10 cuando veníamos del aeropuerto para acá la gente o sea no 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 pueda no podrá entender lo que sentimos no la minerva cómo estaba a reventar entonces me tocó conocer a ese osvaldo sí que que puede ser un tipo dilo eh sí 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 no no un tipo duro o de una expresión seria a veces pero también sé que es un tipo que era sensible sí no con todo ese pasar con con ser el mejor portero porque eres el mejor portero en méxico y yo inicié para mí eres el mejor portero que ha tenido chivas gracias disculpas para el sur y para todos para mí no este le cambió la vida el osvaldo que ahora en la calle todo mundo lo conocía que no podía estar en un lugar sin nada cómo manejó osvaldo esa parte esa parte de de esa fama que a veces no es tan fácil que a veces es buena sí porque tenemos beneficios no siempre es muy buena porque la buscamos sí pero a veces es incómodo que no puedas hacer tu vida diaria exactamente cómo manejó eso porque eras pues fíjate ramón que nunca tuve bronca si tuve que en ese momento tener gente de seguridad porque para salir a algún lugar había que controlar el asunto a toda la persona que se me acercaba trataba de atender al que me hablaba bonito le hablaba bonito al que me mentaba la madre yo también se lamentaba porque pues también soy un tipo que no que como al paso que veo doy pero me fue muy padre fue una etapa muy bonita la disfruté yo creo que ahí fue importante los valores que te ponen tus padres creo que me tocó una 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 buena mujer de pareja que sabía que estaba conmigo desde la preparatoria que siempre ha sido muy reza en sus decisiones pero con una con una buena orientación creo que eso me ayudó y es que fueron creciendo tus hijas a conocerlos también en esa parte claro fue una época que convivo muchísimo yo con tus hijos en las fiestas de los chavos nos íbamos al cine con las famosas tortas de luz y te acuerdas con benja con todo la pasamos fue una etapa muy muy bonita de nuestras vidas y nuestras carreras creo que crecimos juntos si yo recuerdo cuando te empezó a ir bien también a ti oye ramón métele por aquí por acá entonces creo que fue una etapa muy padre la disfruté no me incomodó la verdad que yo creo que me sirvió mucho entender que en la ante la gente era osvaldo sánchez el que jugaba el portero de la selección de las chivas que la gente la cono lo conocía que tenía que quedar bien con la gente por por cortesía pero que en mi casa era otro era el papá era era la pareja o sea me sabía separar muy bien y creo que ese grupo que hicimos nosotros para podernos distraer que de repente íbamos echábamos una chévere tú no tú tú menos que los demás o casi nunca pero a mí sí me gustaba de repente pegarle a al coñequito con refresco de cola te acuerdas entonces creo que esas fotos esas cosas los voy a poner ahí esas cosas nos ayudaron como para ir llevando la situación yo viví muy feliz la verdad en esa parte en este transcurso si te fijas me brinqué 98 2002 llega el 2006 el año que osvaldo juega el mundial que había estado suplente anteriormente fue un gran mundial fue un gran proceso no ramón fíjate que sí porque desde el 2005 la confederación les fue muy buena exactamente fue muy buena este fue una selección que 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 daba para más no que podía haber dado para más como fue para osvaldo cumplir otro sueño de jugar un mundial también aunque ya había estado pero jugarlo no jugarlo fue magistral para mí o sea porque se me había negado ramón me había tocado un sub 20 una olimpiada muchas cosas torneos sabidos y por haber pero por fin tocaba esa consolidación de de cristalizar mi sueño de ser de ser jugador mundialista mayor o sea no hay comparación no es lo mismo ir a la banca que de repente ser titular claro la verdad lo disfruté mucho tristemente pasó lo de mi papá que me afectó en demasía la cercanía con mi padre era era brutal y eso me 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 dolió obviamente que días antes de que fuera la participación se infartara de forma fulminante pues fue un golpe muy duro pero la vida es así lo la lo disfruté tratar de tratar de estar tú junto con todos los compañeros fueron bien importantes para sobrellevar esta situación te agradezco aquí abiertamente porque fue un momento muy duro dicen que cuando te pegan en el primero que se da cuenta tú no sabía yo que que había sido pavel mi compadre fui yo no sabía yo yo fui el primero pera ajá osvaldo si habla lucy los si me dice a mí yo hablo con pera y yo supe ahí pero yo no yo fui con pavel después ajá y creo que de borghetti no pavel y la bol pavel y la volpe llegaron creo a la habitación este no sabía hasta ahorita como no se enteró una de las cosas no pues muchas gracias de que más el agradecimiento que eso te tocó recibir el madrazo si me toca y yo voy con pavel porque ajá pues digo no es una noticia fácil y a partir de ahí juegas un jugamos un gran mundial juegas un gran mundial pinche maxi se cagó y todavía lo veo cada rato y de zurda si lo ves cuando hablo mucho con él hablo mucho con maxi maxi se convirtió en amigo después de eso porque la prensa argentina cara te hablabas que ya no estén chingando ya pasó hace 15 años no pero maxi y yo nos llevamos muy bien te llevas tienes esa buena después vienes tu salida de chivas nos sorprendió a todos si digo por quién era osvaldo y eras capitán este nos habías dado un campeonato de todos habíamos conseguido un campeonato este y de repente tu salida en un momento donde parecía que no iba a haber salida me dolió pero y fíjate voy a aprovechar para decir lo que pasó porque después de eso la gente pensó muchas cosas que no eran ya lo he platicado en otros espacios ya hablé con quien tenía que hablar limpieza parte de mí de mi forma porque porque de repente cuando yo venía a jugar después de eso la gente me gritaba mercenario me aventaban billetes en la calle de repente me lamentaban y yo como que respetaba mucho el hecho del amor que yo sentía por chivas no claro a ver la cosa fue muy clara nosotros estábamos hace rato comentamos que estábamos a punto de quedar eliminados y entramos de repechaje que fue cuando el equipo hizo así no claro veracruz veracruz cruz azul américa y nos jambamos a todos a los candidatos entonces a mí en esa época se me acerca néstor de la torre y me dice oye usted quiere te quiere tigres y te quiere santos yo pues está bien tengo contrato año y medio más acabo de hacer una casa donde yo estoy a gusto donde estoy muy feliz con mi familia está bien no no es que no me has entendido por mí es que no sé qué le digo quien quien te dice que somos campeones a eso fue lo que yo le dije no y recuerdo que hasta néstor le dio risa así como diciendo güey estamos casi eliminados está bien campeones en ese inter me hablaba tigres me hablaba santos yo retoco retomo el tema con 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 esto porque fue el canal que me dieron que no yo siempre fui respeto si jorge no se acercaba pues yo no buscaba acercar él sabía lo que pasaba si él hubiera querido hablar conmigo viene conmigo no entonces oye pues qué onda no pues es que yo no quiero no me quiero ir yo le voy a la chiva yo tengo esto yo estoy yo aquí estoy feliz sigo pasando el tiempo me vuelve a decir es que tigres o santos o sea yo entendí que ya no era pregunta ya era como que y ándale ramón entonces campeones fíjate esta anécdota no le he contado te voy a dar el exclusivo gracias te lo agradezco te acuerdas que nos quedamos en un hotel de toluca sí para jugar la final en no en santa fe santa fe tiene razón tenemos que caminar al pedacito de ser recera para llegar perfecto tiene razón en santa fe en el trayecto de carretera me hablaba el vicepresidente de tigres y me hablaba el presidente de santos cuando iba a jugar la fin o sea de camino estoy diciendo oye ya me arreglé con el jorge ya nada más es de que tú digas que te vengas para acá y oye no mames voy a jugar la final en dos horas o sea yo no me quiero ir en dos horas no que ya está ya me ya me enteré que te habló el de tigres esto es tonto o sea ellos estaban haciendo su chamba pero yo tenía 32 años estaba feliz yo no me quería ir aparte yo quería ser campeón entonces imagínate el poder de concentración que tuve que aplicar para ese partido cuando todos estaban en su rollo yo también y yo aparte traía el madrazo de que de que ya la directiva quería que me fuera pero no asumían el rol de decir pues queremos que se vaya sí sí no 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 era fácil te echaban la bolita exacto así de claro y de fácil entonces así fue terminamos fuimos campeones disfruté todo el momento al siguiente día jorge me cita en su casa y recuerdo sus palabras en un penthouse en el content perfecto chingón el penthouse nos equivocamos de profesión me dice te quiero como un hijo pero no sé si te tengas que quedar qué significa eso o sea como diciendo pues la gente me acuerdo que gritaba asbaldo no se va a la barra y todo le mando una abrazo a toda la banda les estoy contando la verdad entonces qué sucedió con eso que yo creo que si jorge no me dice eso te quiero como un hijo cuando termines tu contrato a donde tengas que ir aquí tienes las puertas abiertas yo estaba inmaduro no entendí que tenía que decir la verdad oigan yo me quiero quedar pero me quieren vender entonces se hizo un rollo con mi situación elegí santos porque elegí santos porque dije a ver si chivas ya no me quiere porque yo otra vez les dije a ver santos me está ofreciendo tres años de contrato pues ustedes denme año y medio más y vemos cómo la negociamos claro porque tengo año y medio de contrato ni siquiera lo que santos me daba se iba a renunciar a lo que santos me iba a pagar que era la transferencia era era de las más caras el más caro de la historia en ese momento así de claro y ellos dijeron no pues entonces dije está clara la situación pues ya no me quieren aquí y entiendo sí pero o sea entiendo que quieren cambiar de muchos en muchos sentidos pero a veces la gente no sabe lo que pasa y esto fue lo que realmente pasó entonces yo me fui a santos porque elegí santos ramón porque era el peor equipo lo digo con todo respeto para la gente de torrón era el que peleaba el descenso entonces yo dije a ver ya me tocó jugar esto 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 chingón fui campeón boom ya me tocó ser hasta el mejor jugador dos veces en méxico nuevo reto y estaba para ti era el reto que el más difícil no sí 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 obvio hubo billete mucho claro sí claro pero dije va entonces esa fue la situación de lo de cómo me fui a santos y fíjate lo que son las cosas llegué a santos nos salvamos en el último partido y estuvo que ver daniel guzmán ahí claro digo que ya no se había dirigido que ver daniel guzmán porque empezaba a hablar conmigo después de eso y esto y esto porque él sabía de la situación y y daniel le dijo yo para mi proyecto necesito esvaldo y me dijo esvaldo te puse como prioridad pues arréglatela no pues es que yo no sé si voy a salir o no o sea me entiendes yo no quería salir tuve que salir claro y a final de cuentas pues una gran decisión porque si aquí ya no me valoraban allá me súper valoraron y conseguimos cosas padrísimas y para mí fue un logro importante venir desde abajo como la de fénix resurgir porque en esa época me lastimé el brazo también la gente en torreón decía no a este vino por lanas está haciendo tonto con su lesión cuál pues mi hombro estaba estaba hecho pedazos me tuve que operar y gracias a dios nos salvamos y fuimos tricampeones un proyecto que empezó de la nada sí sí entonces por eso te digo que tengo un gran cariño por la gente de santos o sea quiero mucho al equipo y es una realidad pero esa fue la verdad de lo que pasó si jorge no me dice te quiero como un hijo y aquí tienes tu casa yo hubiera citado conferencia de prensa y digo y digo la verdad oigan yo no me quería ir esto esto otro me tengo que ir por esto sí voy a ganar un gran contrato sí pues también los grandes riesgos necesitan gran recompensa pero esto fue lo que pasó entonces la gente malinterpretó y hasta la fecha de repente es que ahora es mi ídolo pero por ti le puse osvaldo a mi hijo no no ramón y fíjate ni siquiera digo no porque yo entendí cómo era la situación y porque soy un tipo maduro que sabe que la gente se duele yo yo respeto la afición y te digo no saben no saben muchas cosas pero ya saben lo que pasó sí en mi caso entonces cuando la gente yo venía a guadalajara y me mentaban la madre y se me decían de cosas se metían con mi familia me daba gusto ramón y vas a decir este cabrón está loco sí porque yo decía dejé guay aquí y les duele que me haya ido me queda claro si no explico entonces entiendo yo si te ignoran cuando regresas pues señal de que pasaste desapercibido a todos los que me lamentaron gracias mi pobre de mi mamá se tenía que poner audífonos pero yo decía me querían y yo también los quería tú crees que es un mal de repente pasa en fútbol mexicano no si no decir la verdad tan si aunque duela si hay que decirla porque muchas veces al final yo también salí en chivas parece un modo soperante y nunca dijiste también la verdad yo no lo he dicho a ver enfoquen a ramón que no no espérame ese va a ser por otro capítulo es que ese es el cierre de la tercera temporada buenísimo así con mi familia nosotros estamos como nurca no mi verdad pero es la verdad gente que nos está escuchando a ver estamos un referente de chivas muy querido gracias y estamos hablando con la verdad de eso se trata este este podcast de decir cosas diferentes a lo que sucede normalmente que nos conozcan cómo somos para al final somos humanos no nosotros les dijimos que íbamos a soltar pero bueno para ir terminando osvaldo te voy a hacer unas preguntas es así hicimos hicimos la tarea dale algo que hubieras hecho diferente en tu carrera si eso decir la verdad de la salida de chivas de de esa salida o de muchas cosas que de repente también había yo creo que eso sí sí porque temas de manejos pues son no nos competían no yo yo hablo de en primera persona lo que yo lo que fue que me afectó de alguna forma a mí no cuál consideras que es tu mayor logro estoy hablando de la vida de la vida meterle tu fútbol o puedes meterle otra cosa no hombre mis hijos sin duda familia mi familia totalmente el ver que serán mis hijos sanos preparándose casi profesionistas para mí es lo más hermoso que obviamente sin el fútbol no se hubiera conseguido exactamente porque es un todo buenas universidades hay que palmar y acá cuatro pues imagínense sáquenle cuentas de a 35 por mes por cuatro está cañón entonces el momento más doloroso la muerte de mi padre padre porque no estuviste con él no ramón tenía 53 años sí sí estaba muy fuerte me tocó platicar mucho con él y conocer y él te quería mucho sí muchas gracias él fue una sorpresa para todos una sorpresa de esas que no a nadie queremos estaba joven fue por por el momento donde estaba él estaba ya en alemania en es nombre apenas iba a ir apenas a ver yo hablé con él dos horas antes de que se infartara fíjate esto también te lo voy a compartir gracias hablo con él tenía tres cuatro días que no lo localizaba él me ayudaba con mis negocios tú sabes mis negocios cuáles son oye y hasta que hablo a la casa de mi mamá y ya contesta el hijo qué bueno que te escucho papá tenía tres días buscándote no te encuentro es que ando en chinga con lo de los paquetes pero ya pronto nos vemos oye quiero decirte algo me dijo mi papá estoy bien orgulloso de ti me dice te veo en la televisión te veo en las revistas en espectaculares en todos lados eres un chingón me dice no dejes fíjate ramón que nada ni nadie te robe tus sueños de jugar este mundial porque yo sé lo que te ha costado y le dio risa mira se me enchina la piel no gracias porque yo en vez de decirle papá gracias a ti por tu apoyo te quiero nos vemos acá colegui pero o sea me sentí tan bonito que no supe qué decir acá no jaja acá nos vemos y a las dos horas se infarta entonces que me dijo no dejes que nada ni nadie por eso vine con esa fortaleza mi padre me preparó para lo que venía si no que qué significaba eso no dejes que nadie nada ni nadie te robe tu sueño sí sí o sea sabíamos está estuvo muy cabrón si sabíamos el amor que le tenías a tu padre porque siempre estabas con él y sabíamos que ibas a regresar y que iba a ser por él y al final tuviste un gran mundial digo no ahí te va otra a ver échale tu mayor miedo mi mayor miedo le tengo miedo a la muerte sí porque sé lo que significa que se vaya tu gente querida entonces no sé o sea ese es el que sigue después de la muerte soy católico católico tengo mi religión pero esa esa parte me da miedo que disfrutabas cuando estabas de jugador activo que lo que más disfrutaba la pasión de la gente el salir y hacer mis cristos y que la pelota me pegara en la cara en el pecho eso eso lo disfrutaba y si déjenme decirlo si estaba loco no 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 si estaba loco estaba loco la situación del retiro fue complicada para osvaldo no ramón la verdad no te lo digo honestamente fíjate tenía 41 años no me quedé con ganas de nada tuve la oportunidad de irme al extranjero yo decidí no irme en varias ocasiones europa sudamérica dije no porque no me convenía y tampoco me iba a regalar jugué todo lo habido y por haber jugué hasta los 41 años no me siento muy en paz sabes que siempre traté ramón de entrenar al máximo y de charles madre como debe ser porque sabía que era pasajera y no me quería quedar como muchos que yo escuchaba chin hubiera hecho esto porque no entrené tú también fuiste un gran profesional gracias y dejaste todo en la cancha yo yo te voy a decir algo yo si te dolió a mí me costaron tres meses ok no tanto me costó tres meses porque ahora sí que te levantas y te desocupas no entonces de un momento me sentía como inútil el oye no sé hacer otra cosa no me da pena decirlo oye no sé hacer otra cosa toda mi vida he jugado con no sé qué hacer no ahí me me pesó un poco no sé si a ti esa parte no fíjate que tal vez el hecho de que una televisora ya el día que anunció mi retiro me marcaron todas las televisoras ramón y eso es mucha suerte en el medio rápido pues porque ni siquiera pensaba yo meterme estos a este rollo de los medios pero al tener las alternativas sabía que me iba a entretener que iba a seguir desarrollándome y sobre todo eso era era como que a ver yo también tengo mis negocios y en base a seguir trabajando pues puedo seguir generando con mis negocios pero esta parte era como desarrollarme también como persona después del retiro y qué significa eso para mí pues demostrarle a los demás chavos ramón que ahora juegan de que después del fútbol si haces una buena carrera hay un campo infinito hay presentaciones me dedico a hacer presentaciones conferencias comerciales trabajo en la tele me encanta estar movido porque me gusta generar me gusta dejarle huella a la gente y sobre todo a mis hijos de que después de una faceta sigue otra y no quedarse en el limbo de que es que por qué no hice esto no o sea si ando movido es por eso a mí me han preguntado y te lo voy a decir porque aparte te tengo confianza que hubiera cambiado ramón te lo voy a decir dímelo yo hubiera reído más yo fui bien rejero eras bien eras bien raro en ese sentido bien rejero yo yo sí creo que si hubiera dejado pasar tantas pendejadas como que nos vamos a concentrar te afectaban muchas cosas que pasaban alrededor sí y fíjate si así fuiste un gran futbolista si no te hubieras metido a la cabeza y yo digo haber reído mal yo no tengo por qué quedar bien contigo lo sabes yo lo sé había un tiro de castigo y sabíamos que casi era bueno había un penal y ya y ya estaba yo festejando o sea tenías una capacidad muy cabrona y esa capacidad la encontraste no desde el principio después cuando maduraste pero si en ese sentido te obsesionabas mucho por cómo te dice el tibu el cuestión oigan que esto entonces sí sí tienes razón las últimas dos preguntas que te gustaría experimentar de nuevo ah cabrón esa es una buena pregunta que me gusta volver a jugar o sea sentir o sea te digo si si estoy ahora que de repente si te invitaron ahorita a ver baldo va a haber un partido de de leyendas no a la eso no eso no me gusta o sea o que se experimenta no 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 que experimentaría otra vez fue la pregunta si el regresarme a 15 años al estadio jalisco a jugar un clásico ahora no te digo algo respeto mucho que a ustedes les gusta jugar a mí no me gusta tanto no sé por qué aparte ya ya recibiste mucho chingado y aparte me ponerme de pecho para que cualquier cabrón me meta gol no tanto trabajo que me costó sí en esa parte ya para cerrar osvaldo y esa pregunta se las hemos hecho a todo mundo a todos los que han venido aquí en tiro libre con el capi si tú si tuvieras aquí enfrente a los baldo sánchez en la actualidad ajá de la edad que tú quieras ok al de niño en el momento que tú quieras qué le dirías ay wey no pues voy a poner los baldo sánchez de niño de barrio va qué le dirías osvaldo se puede qué bueno que tenías esos sueños de niño porque los pudiste conseguir en base a huevos determinación mucha resiliencia pero sobre todo mucha pasión y en el día a día estar picando piedra qué bueno que te atreviste a soñar porque el mundo es infinito me siento orgulloso de ti porque conseguiste tu sueño trataste de ayudar a tus padres a tus hermanos te felicito por haber pensado de esa forma osvaldo pues muchísimas gracias pudiéramos seguir platicando tengo un chingo recorté todo porque tienes un historial pero te agradezco que te hayas dado la oportunidad de venir de visitar aquí está tu casa digo no te acordabas viniste que viene la inauguración no tengo tan presente pero pues hay que hacer hay que hacer otra ya que va a estar por acá así que pues amigos gracias osvaldo te lo agradezco mucho viejo siempre te he dicho viejo te voy a decir viejo viejo y el mochito sí gracias gracias a ustedes también buena plática se me venían muchas cosas me vino así el día del pleito allá en pumas en en eeuu no parecías que era tiquica es que te ves que era el sol de barrio sí 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 no sí me queda claro por las buenas soy bueno pero si buscan encuentran me tocaron muchas de esas me tocó un día era una fiesta tuya de vaqueros me hiciste ponerme vaqueros que bueno las pinches botas no nos las podíamos quitar que bueno es que sabes que teníamos un gran grupo Ramón sí yo creo que para que haya éxito en una familia o en un grupo de trabajo necesitas amalgamar más allá de a ver es una realidad todos somos diferentes y es difícil que te caigas a toda madre en todos los sentidos pero entendiendo a la gente y haciendo unión se pueden conseguir muchas cosas y creo que para nosotros eso era fundamental porque fue clave o sea venir a tu casa como veníamos con el teacher a donde a donde estábamos siempre tratamos de estar unidos y eso eso trascendió porque nos dimos cuenta que fuimos gente de bien que conseguimos cosas padres y que primero dios nuestros hijos van a ser gente así será no que es la idea pues muchísimas gracias recuerde suscríbase de le la y da me gusta todas esas cosas se los agradecemos bastante Osvaldo nos va a hacer favor de firmar la playera para que la estemos rifando aquí a todos los ganadores así que muchas gracias al contrario un abrazo mi Ramón reitero mi respeto como te he dicho muchas gracias y el cariño es a tu familia y estoy seguro que vamos a hacer cosas padres cuando vengamos al asado o que me invitas a tu casa exacto vamos a grabar para ahora para que vean que si es cierto para que vean que si es cierto buenísimo ahí está así que muchísimas gracias un saludo para todos y suscríbase abrazo